¡Ahí! ¡Tipuro Santiago Papasquiaro, compa! ¡Salud para la familia Velázquez! Santiago Papasquiaro, mi tierra tan querida Rincón de doña y hembras bonitas de verdad Caminos de hombres machos que se juega la vida Pero en cuestión de amores no admiten un rival Si vieras que bonito es estar enamorado Si vieras que bonito es amar con Frenesi Santiago Papasquiaro, mi suelito latrado Lindo en rincón del alma, lugar donde nací Recuerdo el Tegarete, su arroyo tan mentado Orgullo de Santiago, que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no crees que me he olvidado De tu linda alcalzada, José Ramón Maldés Me gustan sus mujeres de desafiñonadas De cuerpo delgadito y de regular infacción Que por ella soy la vida que traigo aquí prestada No más porque las quiero con todo el corazón Santiago Papasquiaro, en tus noches de luna Si vieras que dichoso, las horas me pasé Y es inmortal recuerdo que llevo de mi cuna Que mientras tenga vida, jamás te olvidaré Recuerdo el Tegarete, su arroyo tan mentado Orgullo de Santiago, que tan famoso es Santiago Papasquiaro, no crees que me he olvidado De tu linda alcalzada, José Ramón Maldés